Las diaconías la Biblia las llama de alguna manera ministerio ¿Verdad? Ministerios Pero la verdadera palabra que se usa ahí es diaconía ¿Qué es una diaconía? ¿Cuántas diaconías le dieron a la iglesia? Mire pues, no, no lo estoy examinando Mire pues, hablemos de la primera diaconía Voy a hablarles de cuatro diaconías En Hechos capítulo 6 verso 4 dice que había una discusión Entre los judíos que no tenían atención las viudas Que no tenían atención los huérfanos Y entonces vienen los apóstoles y dijeron que eligieran algunos diáconos llenos del Espíritu Santo Lleno de sabiduría, de buen testimonio para que se ocuparan de atender las mesas Y nosotros, dicen los apóstoles, nos entregaremos a la oración Y dice, en esta versión dice y al ministerio de la palabra Pero la verdadera palabra ahí es diaconía En griego es diaconía Entonces no es el domas de Efesios 4 sino es diaconía El domas son hombres regalos, son ministros Pero aquí la palabra ministerio es una diaconía Un servicio de la palabra La palabra es algo que debe amarse Recibirse, practicarse y establecerse como el manual de vida Que nos va a permitir nosotros crecer, desarrollarnos Y avanzar no solamente en forma personal Sino en el grupo que somos adheridos como parte del cuerpo de Cristo Amén ¿Qué es diaconía? Es servir Es un servicio ¿Se recuerda usted que Pablo le habla a Timoteo Allá en su primera carta, en primera de Timoteo capítulo 4 En el verso 13 le dice Entre tanto que llego Ocúpate en la lectura de las escrituras Ocúpate de la exhortación Ocúpate de la enseñanza Entonces la diaconía de la palabra Es algo en lo cual usted y yo tenemos que empezar a desarrollar A manera de que amemos la palabra La palabra es un manual Es un manual que nos va a enseñar a nosotros Cómo retomar las cosas Si en algún momento le perdemos de vista Ahorita le voy a poner una figura Para que podamos entender un poquito esto Hay otra diaconía que nosotros tenemos que ver Apúnteme Primera diaconía ¿Cuál es? Es la palabra Segunda diaconía Tenemos Segunda de Corintios 3.8 Dice ¿Cómo no será Aún más Con más gloria Al ministerio? O sea La diaconía El servicio Del Espíritu Ahora Tenemos que Trabajar Como iglesia Como santos El servicio De la palabra Ahora dice Ahora vamos a trabajar Como iglesia El servicio Del Espíritu El servicio Del Espíritu Es lo que nos permite a nosotros En algún momento Manejar Los dones Y manejar Una serie De Sobrenaturalidades Que van a permitir Que el evangelio Que presentamos No es un evangelio Religioso Si no es Novedad de vida Y eso nos va A permitir En algún momento También ser Capaces De ver Lo sobrenatural Que acontece En nosotros Y acontece A nuestro alrededor La diaconía Del Espíritu O el servicio Del Espíritu Usted va A encontrarse Que Que Pablo Dice también Que ahora bien Segunda de Corintios 3.17 Ahora bien El Señor Es el Espíritu Retomemos un poquito La primera diaconía Que estábamos hablando Era La palabra ¿Quién es la palabra? Juan 1.1 Es Cristo Pablo está diciendo Ese fundamento Ya está puesto Y sobre ese fundamento Tenemos que edificar Entonces la primera diaconía Está diciendo Que Jesús Que Jesucristo Es la palabra Juan 1.1 Ahora aquí Pablo está diciendo En la diaconía Del Espíritu Ahora bien El Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Hay libertad Entonces Ahí Llevamos dos ¿Verdad? No se le va a olvidar Porque después Tenemos que entrar A otros elementos Ahora mire Porque si el ministerio De condenación Tiene gloria Mucho más Abunda en gloria La diaconía De la justicia La justicia De Dios Para el hombre Es Cristo Es Cristo Porque fíjense Que el Señor Vio que la naturaleza Del hombre A donde había caído Por sí mismo Nunca podía Alcanzar Al Señor Entonces tuvo Que enviar A su hijo Para que nos En su justicia Nos pacificara Para con el Padre A manera De que nosotros Pudiéramos Volver A tener Comunión Con Él Eso lo podemos Ver allá En Romanos Capítulo 5 Cuando dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Si fuimos Justificados De alguna Manera Nos tuvieron Que comprar O pagar El precio De nuestra Falta A ver Cómo lo Pudriamos Explicar Si Pablo Dice Que el Fundamento Es Cristo La palabra Es Cristo ¿Cuál Otra Hablamos? La justicia Del Padre Es Cristo Y nosotros Vamos a ir Encontrando Que al final Todo lo Hunde El Padre En Cristo Y usted No tiene Más de qué Hablar Que de Cristo Entonces La primera Diaconía La palabra El Espíritu La justicia Nosotros Tenemos que ver Que en las Tres En los tres Elementos Es Cristo Mismo Y luego Viene Una Siguiente Diaconía Que con Esas Me voy A quedar Porque si No No vamos A salir Hoy Y todo Esto Procede De Dios Dice Segunda De Corintios 5 18 Quien Nos reconcilió Consigo Mismo Por medio De Cristo Y nos Dio La diaconía Nos dio El ministerio De la Reconciliación Note usted Que nos Dieron Un trabajo En cuatro Líneas Que hacer Tenemos Que trabajar La edificación Con la Palabra Con el Espíritu Con la Justicia Y con La Reconciliación Mucha Gente Hoy dice Hermano Yo ya soy Cristiano Ya soy Diácono Pero que Tengo Que hacer Tiene Cuatro Cuatro Pues Cuatro Líneas De Trabajo Tiene Que Trabajar Con La Palabra Tiene Que Trabajar Con El Espíritu Tiene Que Trabajar Con La Justicia Y Es Cristo Mismo Y Luego Tiene Que Trabajar Hacia Afuera Con Una Reconciliación Y Fíjense Que Es Impresionante Que Esta Diaconía Es Un Día Así Tranquilito Revísela En Unas Dos O Tres Versiones Sentado En Su Cama Y Va A Ver Que Le Van A Dar Ganas De Llorar Porque Fíjense Que Esta Diaconía Este Servicio De La Reconciliación Se Lo Encargó El Señor A Usted Porque Dice Le voy A ver Si Le puse Este Versículo Acá Porque Aquí Dice Que Por Tanto Segunda Corito 5 20 Somos Embajadores De Cristo Como Si Dios Rogara Por Medio De Nosotros En Nombre De Cristo O Rogamos Reconciliados Con Dios Hermano Como Un Todopoderoso Viene Y Le Dice Rogá Para Que Se Reconcilien Por Mí Conmigo Rogá Para Que Se Reconcilien Conmigo Que Amor El Del Padre Que Amor El Del Señor Y Fíjense Que Dice Que Somos Embajadores De Cristo Que Es Un Embajador Es Un Representante Y En Algunos Casos Son Plenipotenciarios Tienen Todo El Poder De Decidir Y A Usted Y A Mí Nos Hicieron Plenipotenciarios Porque Nos dieron El Poder Yo Les Doy Poder De Ollar Serpienes Y Escorpiones Y Nada Les Dañará Yo Les Doy Poder Para Que Limpien Leprosos Sanen Enfermos Echen Fuera Demonios Resuciten Muertos Plenipotenciarios Pero Pero la Función Que A mí Me Conmueve Es Que En Esta Diaconía Dice Que Como Si Dios Rogara Por Medio De Nosotros En Nombre De Cristo Rogamos Reconciliados Con Dios Hermano Perdóneme Le voy a Plantear De Otra Manera Dios Tiene Necesidad De Usted Dios Tiene Necesidad De Usted No Entonces Lo está Haciendo Por Puro Amor Por Puro Amor Por Puro Amor Lo está Haciendo Entonces Miren Cómo Pudiéramos Expresar Esta Estas Cuatro Líneas De Trabajo Que La Iglesia Tiene Que Hacer La Iglesia Apostólica La Iglesia Ministerial Tiene Que Hacer En Este Último Tiempo Porque La Función De Los Ministros Les Decía Es Capacitar A Los Santos Y Los Santos Tienen Que Manejar Esas Diaconías Para Que Hagan La Obra De La Edificación Pero Estos Son Los Primeros Cuatro Elementos Ya Lo Voy A Otros Elementos Cuando Ustedes Rentaron Aquí Les Dieron Este Salon Pero No Estaba Así Tenía Lo Principal Tenía Esa Pared Ahí Tenía Esa Otra Pared Ahí Y Allá Ustedes Hicieron Sus Propias Divisiones O No O Ya Estaba Ahí Solo Tenían Las Líneas Principales Solo Las Líneas Principales Pongamos Que Esas Son Las Diaconías Pongamos Que Lo Que La Iglesia Tiene Que Hacer Le Dieron Bueno Aquí Están Las Líneas Principales Ustedes Tienen Que Trabajar En El Servicio De La Palabra Sirvan La Palabra Enseñen La Palabra Mediten La Palabra Lloren Con La Palabra Experimenten La Palabra Ustedes Tienen Que Llevar A Sus Corazones Y Luego Hablen De La Palabra Que Es Cristo Esa 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 Pared Muy Bien Luego Viene La De La Justicia Díganle Que Ahora Ya No Hay Pleito Con El Padre Porque La Justicia De Dios Fue Revelar A Jesús Para Que Fuera La Cruz Y Pagar A Nuestros Pecados Y Ahora Nosotros Tengamos Acceso Hasta Lugar Santísimo Y Poder Hablar Con Él La Justicia De Dios Es Pagar Y Limpiarnos Para Meternos Hasta Su Misma Presencia Esa 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 Y Me Explico Y Estamos Aquí Abajo Sobre La Roca Otra Diaconía La Del La Del Espíritu Vean Que El Espíritu Es Cristo Y Que Ese Espíritu De Cristo Mora En Nosotros Y Es El Que Nos Hace Capaces De Ver La Sobrenaturalidad De La Obra Que Dios Inició En Nosotros Y La Va A Perfeccionar En El Día De Su Venida Entonces Hablen De Esa Otra Línea Otro Muro Otro Muro ¿Cuál Me Falta? Ahora Trabajemos La De La Otra Orilla Donde Ustedes Están A La Orilla De La Calle Y Díganle A Los Que Van Pasando Reconcíliense Con Dios Entren El Señor Los Ama Reconcílense Con Dios Entren Entren Rogar Para Por Medio De Nosotros Que Se Reconcilien Con Dios En Cristo Jesús Ahora La Pregunta Sería Esta Si Los Ministerios Capacitamos Para Que Los Santos Edifiquen Usted Ha Rogado A Alguien Para Que Se Reconcilie Con Dios Por Favor Reconcíliate Con Dios No Logras Entender La Misericordia De Dios En Tu Vida Nosotros Tenemos Esas Cuatro Líneas Para Poder Establecer Que Jesucristo Es El Mismo Ayer Hoy Y Por Los Siglos De Los Siglos Pero Eso Lo Debe Manejar Lo Debe Conocer Lo Debe Practicar Porque Si El Cristiano No Ama La Palabra De Que Va A Hablar De Que Diaconía Como Puede Servir La Diaconía La Palabra No Puede Si No Entiende La Justicia Dios El Amor De Dios En Cristo Jesús Para Que Le Pudiera Pagar Sus Pecados En La Cruz Y Redimirlos Sacarlo De Las Tinieblas Pasarlo A La Luz En La Luz Hacerlo Luz Y Meterlo Dentro De Su Pueblo Si No Entiende La Justicia De Dios Cómo Va Hablar De Cristo Jesús No Ha Oído Usted Que A veces La Gente Dice Hermanos Vamos A Evangelizar Ay Hermano Viera Que A Mi Caso Se Me Da Eso Del Evangelismo Usted Mira Que A Mi Se Me Olvidan Los Versículos Pues Aunque Se Le Olviden Los Versículos La Experiencia Que Ha Tenido De La Diaconía Servida En Su Vida Usted Puede Hablar Entonces Las Diaconías Esas Cuatro Diaconías Deben Marcar Líneas De Trabajo Que La Iglesia Constantemente Tiene Que Hacer Digamos Que Esas Son Las Longitudinales Pero No Todo Aquí Lo Hicieron Ustedes Salón Hicieron Divisiones Por Ejemplo ¿Qué Es Lo Que Hace Que Este Muro No Se Vaya Para Allá Ni Se Vaya Para Allá Esa Esa La Estructura Ahora Sus Columnas Su Estructura Yo Estaba Viendo Acá Aquí Tienen Unos Traves ¿Ya vieron Esas X Así Para Que No 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 Se Muevan Las 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 Piezas Esas No se Habían Fijado Sí Y Sigue Paredes Esa 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 Otra Edificación Ya Tienen Las Paredes Ahora Vamos A Asegurar Vamos A Asegurar El Techo Vamos A Asegurar La Cobertura Vamos A Asegurar Que Aquí Estemos Bien Ok ¿Alguna Duda En Las Diaconías Está Fácil Está Fácil Ahora Mire Usted Va A Decir Aquí Quiero Una Un Cuarto Entonces Este Salón Lo Quiero De Este Tamaño Ustedes Encontraron Eso Entonces Van A Poner Aquella Aquel Muro De Allá Ese Muro De Allá Hace Que Esto Ya Rigidice Si Ya Conecta Y lo Pasan Y los De Laterales Agarran Hacen El Cajón Fuerte Ya Ustedes Adentro Empiezan A hacer Unas Edificaciones ¿Cuáles Son Los Que Le Dan La Unidad Al Edificio Esa Y Aquella Hacen El Cuadro Hacen El Marco Y Esas Diaconías Fueron Unidas O sea Estos Cuatro Muros Fueron Unidas Por Ese Muro Que Vaya Solo se Lo estoy Poniendo Como Figura Ya no Ninguno De Los Muros Quedó Flotando Porque Aquela De La Calle Lo Lo Amarró Hasta Ya Muy Bien Ahora Mire Lo Que El Apóstol Pablo Dice Pues Nadie Puede Poner Otro Fundamento Que El Que Ya Está Puesto El Cual Es Jesucristo Ya Lo Hablamos Ahora Bien Si Sobre El Fundamento Alguno Edifica Con Oro Plata Piedras Preciosas Madera Heno Y Paja Quien Tiene El Siguiente Versículo Ahí Y Dice Que Su Obra Será Probada Por Fuego Entonces Note Usted No Me Pierda De Vista Las Cuatro Diaconías Edificar Con Oro Porque Está Hablando De Edificar Y Las Yaconías Hablaban De Edificar Y Seguimos Edificando Ahora Aquí Dice Edificar Con Oro Es Edificar Con La Unidad Edificar Con Plata Es Edificar Compartiendo Edificar Con Piedras Preciosas Es Edificar Lo Sacerdotal Edificar Con Madera Es Afirmar La Salvación Pero Veamos Uno Por Uno Entonces El Heno Y La Paja Dejémoslo Así Como Son Heno Y Paja Ahora Mire Tenemos Entonces Las Cuatro El oro Edificar Con Un Solo Edificio Veamos Acá Pues Porque Nos Plantean La Iglesia Como Un Edificio Ahora Mire Pues Edificar La Unidad Es Igual A Edificar Con Oro Dice Que Los Ministerios Capacitan Hasta Que Todos Lleguemos A La Unidad De La Fe Y Del Conocimiento Pleno Del Hijo De Dios A La Condición De Un Hombre Maduro A La Medida De La Estatura De La Plenitud De Cristo Ahora Quisiera Bajarlo Del Edificio Y Meterlo A Una Distancia Distinta O Una Figura Distinta Al Edificio Y Al Trabajo Que Hacemos De Edificación Nosotros Acá Como Cuerpo De Cristo ¿Habrá Necesidad De Trabajar La Unidad De La Iglesia Esto Esto es Indispensable No Solamente Necesario Es Indispensable Porque Fíjense Que La Unidad Hace Iglesias Poderosas No Falta Que En La Iglesia Por Naturaleza Hacemos Círculos Yo Me Junto Con Fulano Con Mengrano Y Aquel Se Junta Con Perencejo Y Se Junta Con Otros Y Tenemos Grupos Pero Que No Importa Que Hayan Varios Grupos Que Estemos En Un Mismo Sentir Que Tengamos Unidad En El Gozo Unidad En La Paz Unidad En Las Cosas Porque Necesitamos Edificar Con Oro Y Cuando Usted Busca La Unidad Entre Todos Usted Está Edificando Con Oro Viene Alguien Que Le Dice Mira Hermano Yo Ya Me Siento Incómodo Me Siento Mal Hasta Fulano Me Empieza A Caer Mal Usted Usted Va Edificar Usted Va Decir Mira No No Eso No Está Bien Porque No Hablamos Con El Con El Pastor O Contame Si Usted Es Un Anciano Si Usted Es Un Líder Le Puede decir Te Voy A Oír ¿Qué Te Está Pasando? Aquí Todos Te Amamos Tal Vez Aquel No Te Saludó Porque Hay Sentidos También Algunos Dicen No Me Saludó Y tal Vez El Pobre Tenía Hambre Y Pasó Corriendo Hasta La Cafetería No Me Saludó No Cuando Te Miraba Adorar Al Señor Eso Es Edificar Con Oro Porque Busca La Unidad De La Iglesia Fundamentados En La Palabra Fundamentados En La Justicia Fundamentados En El Espíritu Y Fundamentados En La Reconciliación Entonces Empezamos A Trabajar Dentro De La Iglesia Una Unidad Y Buscar La Unidad Implica Que Estamos Edificando En Oro Si me voy Dando a Entender ¿Verdad? Fíjense Que Cuando Hacen El Candelabro Que Iluminaba En El Lugar Santo Dice Le Dijeron Hazte El Candelabro Hazlo Con Oro Refinado Y Hazlo De Una Sola Pieza Para Que Alumbre Entonces Miren Cuando Usted Busca La Unidad Lo Que Está Poniendo Es La Verdadera Dirección De La Luz Del Señor Dentro De La Iglesia Y Hay Que Edificar Con Oro Y Por Eso Le Digo Ese Candelabro O Ese Candelabro Para Los Que Toman Nota En Éxodo 37 Y 17 Hizo Además El Candelabro De Oro Puro Hizo El Candelabro Labrado A Martillo Su Base Y Su Caña Sus Copas Sus Cáles Eran De Una Pieza Con Él Miren Miren Como Se Labra La Unidad Hermano Amartillo Amartillo Hermano Somos Tan Complejos Como Seres Humanos Estamos Tan Difíciles A Veces Que Nos Cuesta Nos Cuesta Que Todos Podamos Tener La Capacidad De Entendernos Y Apoyarnos Yo le decía Un día A la Iglesia Mucha Gente Dice Hermano Es que Mire Yo sé Que usted Quiere Que Trabajemos La Unidad Pero Es que Su Sangre Del Hermano Me Cae Mal No Ha Oído Esas Expresiones Así Es que Su Sangre Dice No La Sangre Que Lo Compró Usted Es La Misma Sangre Que Lo Compró A Él Entonces Usted Vale Igual Que Él Y Eso Implica Que Le Van A Demandar Que Edifique Con Oro Busque La Unidad Porque Esa Edificación Para Esa Edificación En Unidad Le Hace Fuerza Las Cuatro Diaconías Le Hace Fuerza La Palabra Usted Se Basa En La Palabra Se Basa En Lo Que El Espíritu Busca Se Basa En Lo Que La Justicia De Dios Es De Hacernos Uno Con Él Porque Se Recuerda Que Jesús Dijo Padre Así Como Tú Y Yo Somos Uno Que Ellos Y Nosotros Seamos Uno Que Buscaba La Unidad Entonces La Iglesia En La Edificación Con Oro Debe Buscar La Unidad Y Y Eso Y Nos Va A Ser Poderosos Hermano Que 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 Feo O Incómodo Es En Algún Momento Cuando La Iglesia Deja De Edificar Con Oro Porque Empiezan A Surgir Murmuraciones Chismes Y Eso Debilita La Unidad Cuando Alguien Esté Así Dígale Te Invito A Edificar Con Oro Te Invito A Edificar Con Oro Te Invito A Edificar Con Oro Y Yo Creo Firmemente Y Lo Vamos A A A Avalar Con Las Otras Diaconías Porque La Palabra Dice En Efesios 4 Esforzándonos Por Preservar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz Usted No Se Tiene Que Poner Pelear Con Nadie Pero Debe Esforzarse Por Preservar La Unidad Que Es Esforzarse Hermano Es Poner Su Mejor Esfuerzo Porque Fíjense Que Se Recuerda Usted Que A Josué Le Dijeron Esfuérzate Y Se Valiente Esos son Dos Dimensiones Distintas Porque El Esfuerzo Tiene Que Ver Con Sus Propias Fuerzas Pero La Valentía Tiene Que Ver Con Su Nivel De Dignidad Dice Cuando 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 A uno Se Le Terminaron Las Fuerzas Lo Que Lo Hace Avanzar Es La La Dignidad De Ser Un Más Que Vencedor Entonces Yo Tengo Que Llegar Tengo Que Llegar Las Fuerzas Pero La Valentía Lo Hace Salir Con Su Dignidad Pero Solamente Le Están Diciendo Esfuércense No Le Están Exigiendo Valentía Como Le Pidieron A Josué No Mira Pues Que A Mi Linda Esposa Se Le Ocurrió El Deseo De Subirse A Un Volcán Y Teníamos Tiempo De No Hacer Ejercicio De Caminata Ni Nada Dice Papa Vamos A Un Volcán Vamos A Ese Volcán Santa María Que Tango Y Vamos Y Si Digo Yo Mi Hermano Y Nos Fuimos Hermano Como A Las Dos Terceras Partes Yo Decía No Se Iba Iba Freddy Conmigo Mi Hijo Yo Decía Ojalá Freddy Dijera Que Ya No Aguanta Y No Regresamos Y Que Si Él También Ojalá Mi Papi Dijera Que Ya No Aguante Pero Nos Mantuvimos Y Llegamos A La Cumbre Pero Ya Solo Gritaba Como Un Borrachito De La Ciudad Con Nosotros Que Lo Agarraron En La Calle Y Lo Metieron A La Cárcel Y Ya Cuando Despertó De Su Borrachera Decían Ay Sáquenme De Aquí No Me Hallo Decía Quien Se Iba Allá En La Cárcel Entonces Miren Me Acordé Lo Que Había Enseñado Y Empezamos A Bajar La Primera Fase Que Rico Pero Son Casi 12 Kilómetros De Bajada De Descenso Ya Cuando Llegó Otra Vez Para Abajo Sentía Que Las Piernas Si Se Me Hacían Así Hermano Y Yo Dije Ya No Voy A Llegar Hasta Donde Está El Carro Y Mi Esposa Ya Estaba Allá En El Carro El Que No Aguantaba Y Llegó Un Momento En Que Me Atire En La Gramia Algo Recuperaré De Fuerza No Hermano Más Me Estaba Entiezando Hermano Entonces Me Acordé De Un Entrenamiento Que Había Tenido De No Hace Mucho Cuando Era Muchacho De Que Cuando Las Rodillas Ya No Dan Y Que Y Que Se Van Aguagando Mucho Entonces Lo Que Tiene Que Hacer El Cuerpo Es Resortear Un Poquito Y Para Que Vayan Agarrando Entonces Había Que Como Trotar Pero Esa Cosa Así Para Abajo Hermano Bueno Pues Tuve Que Empezar Pues Verdad Pero Lo Que Me Hizo Bajar Y No Gritar Que Me Fueran A Traer Fue La Valentía Entonces Haga Su Mejor Esfuerzo Porque No Le Están Pidiendo Valentía Esfuércese Por Preservar La Unidad Del Espíritu A Josué Le Dijeron Sé Valiente Porque Tenía Que Pelear Caminar Y Tener Que Vencer Y Todavía Dirigir A Los Que Llevaba Entonces Más o Menos Usted Tiene Que Esforzarse Por Mantener La Unidad Hacer Esfuerzo Porque Eso Implica Que Está Edificando Con Oro Con Oro Con Oro Ahora Nos 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 Amó Primero Entonces Si usted Va a Hablar Del Amor Vaya A Las Diaconías Quien Representa Las Diaconías Cristo Quienes Son Quien Es la Palabra Quien Es El Espíritu Quien Es la Justicia Quien Es la Reconciliación Cristo Usted Tiene Que Ir Bueno Yo Necesito Esforzarme Ah bueno Pero para Poderme Manifestar Mi Esfuerzo Yo Tengo Que Amar Sabe Sabe Una Cosa Si usted No Ama Va a Dejarle Decir Frank Reconcíliate Con el Señor Venite Mira Es que Yo estoy Enojado Estoy Molesto Porque Los hermanos Cuando yo Me Convertí Alegre Todos Me Ahora Ni caso Me Hacen Tal vez Dijeron No No Es cierto Frank Entonces Podría Decir El hermano Que Lo Tiene A su Cargo Decir Si no Si no Hay Amor Que Mire Como Sale Cuando Tope Que Regrese Pero Cuando Hay Amor No Hermano No Te Cuando Te Haces Víctima Pierdes La Gratitud Cuando Pierdes La Gratitud Dejas De ver Lo Que El Señor Ha Hecho En Tu Vida Entonces Tienes Que Aprender A Amar Para Ayudar A sacar Al Hermano De Sus Trabes Porque Algunos Si se Nos Traban De Verdad Hermano Y Hay Que Destrabarlos Hermano Entonces Hay Que Vestirnos De Amor Y Eso Nos Va A Que Permanezca La Unidad La Unidad Cuantos Quieren Edificar Con Oro La Unidad La Unidad La Unidad La Unidad La Unidad La Unidad Busque La Unidad Aunque Hayan Problemas En Su Alma Busque La Unidad A veces La Gente Se Mueve Por Prejuicios Más Por Prejuicios Que Por Amor Es Que Me Mira Raro Tal Ves Es Visco El Hermano Y No Mira Que Cuando Éramos Así Muchachos Teníamos Un Compañero Que Era Bueno Para Jugar Fútbol Era Bueno Se Llevaba A Los A Los Defensas Y A Los Jugadores En La Orillita Del De La Línea Del Lateral Ahí Los Driblaba Hombre Y Viera Que Él Para Mirar Aquí Hacía Los Ojos Para Allá Y Uno Miraba Que Estaba Mirando Para Allá Pero Que Si Estaba Mirando Allá Entonces Sabe Que Hacíamos Nosotros Vos Marcás Los Penaltis Mano Y El Portero Estaba Estaba Viendo Que Aquel Estaba Viendo Allá Y No Y Él Estaba Viendo Aquí No Se Prejuicie Por La Forma En Que Lo Miran Los Hermanos Busque La Unidad Busque La Unidad ¿Cuál Otro Elemento Le dije Que Le iba A Hablar Usted Apúrese Diga Porque Ya Se Le Fue El Tiempo Edificar Con Plata Es Edificar Con Oración Y Ayuno Pero Yo no Le quiero Decir De Un Ayuno De Que Usted No Come No Desayuna No Almuerza No Yo Le quiero Hablar De Un De Un Ayuno Que Habla Isaías 58 6 Que Esto Hace Que Nosotros Crezcamos En la Edificación Dentro De La Iglesia No Es El Ayuno Que Yo Escogí Desatar Las Ligaduras De Impiedad Soltar Las Coyundas Del Yugo Dejar Libres A Los Oprimidos Y Romper Todo Yugo Verso 7 No Es Para Que Partas Tu Pan Con El Hambriento Y Recibas En Casa A Los Pobres Sin Hogar Para Que Cuando Veas Al Desnudo Cubras Y No Te Escondas De Tu Semejante Entonces La Edificación En Plata Es Despertar Nuestra Sensibilidad No No Dice La Biblia Que Nos Amemos Unos A Otros Pues Partir El Pan Con El Hambriento Cubrir No No Encubrir Cubrir Entonces Fíjese Que Edificar Con Plata Tiene Una Tremenda Bendición Una De Las Cosas Que La Iglesia Tiene Que Aprender Es A Compartir Hermano Hay un Necesitado Hermano A Blizar Hermano El Hermano Fulano No Tiene Trabajo Entonces Vienen Los Ancianos Vienen Los Diáconos Y Le Dicen Hermanos Que Hacemos Con El Hermano Fulano Que No Tiene Trabajo Es Partir Tu Pan Con El Hambriento Es Ver La Necesidad Es Ver Al Desnudo Y Cubrirlo No Puedes Decirle A mi Hermano Fíjese Que No Tengo Trabajo Voy Ahora Por Usted Dios Lo Bendiga Y Me Cuenta A ver Coma Edifique Con Plata Edifique O No Es Cierto Que Así Pasa A veces Hermano Hermano Viera Que Hoy No Pudimos Comer Y Todo Venga Vamos A orar Está Bien Que Ore Hermano Pero También En La Edificación Que La Iglesia Tiene Que Hacer Para Manifestar El Servicio De Las Diaconías Del Amor De Dios Tenemos Que Ir Nosotros A Que Dios En Su Justicia En Su Espíritu En Su Palabra Nos Da Promesas Y Que Él Va A Darnos A Nosotros Para Compartir Hermano Edificar Con 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 Plata Es Que Comparta Es La Bendición Que Le Dieron Fíjese Que Cuando La Iglesia Edifica Con Plata Las Ofrendas Son Mayores Que Los Diez Mos Cuando La Iglesia A A Ofrendar Porque Entonces Y edifica En Plata Las Ofrendas Son Superiores A Los Diez Mos Hermano Superiores El El Problema Es Este Que La Religión Nos Enseñó A Dar Limos Nas Dios No Es Limonero Incluso Hay Un Salmo Que Dice Si Yo Tuviera Necesidad No Te Lo Diría Tides Porque Mía Es La Tierra Y Su Plenitud Mío Es Todo Lo Que Hay Ahí Pero Tu Hermano Si Puede Tener Necesidad Entonces Si Quieres Edificar En Plata Tienes Que Compartir La Bendición Que Dios Te Ha Dado Por eso Cuando La Iglesia Aprende A Ver Que Compartir La Bendición Que Dios Le Ha Dado Le Ayuda A Ofrendar Mejor Y Mucho Más Que Su Días Entonces Le Espera Una Bendición Muy Grande Se La Voy A Leer Para Que Usted No Se vaya Triste Esta Mañana Que Le Estoy pidiendo Más Isaías 58 8 Cuando Usted A Edificar Con Plata Y A Compartir Con El Necesitado Entonces Tu Luz Despuntará Como La Aurora Y Tu Recuperación Brotará Con Rapidez Si Está Enfermo Delante De Ti Irá Tu Justicia Y La Gloria Del Señor Será Tu Retaguardia O sea Donde Tú No Miras Ahí está La Gloria El Entonces Entonces Invocarás Y El Señor Te Responderá Clamarás Y Él Dirá Heme Aquí Si Quitas De En Medio De Ti El Yugo El Amenazar Con El Dedo Y El Hablar Iniquidad Y Si Te Ofreces Al Hambriento Y Sacias El Deseo Del Afligido Entonces Surgirá Tu Luz En Las Tinieblas Y Tu Oscuridad Será Como Edificar Con Plata Es Enorme El Beneficio Que Se Tiene Quien Quiere Esa Bendición Hermano Yo La Quiero Yo La Quiero No No Le Voy A Pedir Que Ofrende Ahorita No 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 Yo Solo Le Estoy Enseñando Que Las Diaconías Que Son Cristo Mismo Que Son La Que Los Ministerios Nos Mandan A Que Las Capacitemos Dentro De Los Santos Para Que Los Santos Edifiquen Con Oro O Con Plata O Con Piedras Preciosas O Con Madera Entonces Mire Habrán Necesidades Dentro De La Iglesia Que Necesitamos Suplir Algunas Veces Cuántos Se Apuntan Quizá Algunas Veces Ni Siquiera Se Han Anotado Hay Que Lo Hagan Los Ancianos Hay Que Lo Hagan Los Diáconos Ahí Yo Aquí Asisto No Donde Asistes Está Tu Bendición Ahí Está Tu Bendición Oro Unidad Plata Compartir Tu Bendición Con Los Necesitados De De Iglesia Edificar Con Piedras Preciosas Es Sacerdocio Se Recuerda Que El Sacerdote Tenía Un Pectoral Con Doce Piedras Una Para Cada Tribu De Que Identificaba Una De Cada Una De Las Tribus De Israel Las Piedras Preciosas Hablan De Sacerdocio Edificar En El Sacerdocio En Este Tiempo Es Tú Como Sacerdote En Tu Familia Es Reinstalar El Sacerdocio En Tu Casa La Noche Que Hablábamos De Hombres De Dios Yo Le Compartía Que Que Dios Cuando Quiere Hablarle A Los Hombres En El Tiempo Antiguo Y Amaba Profetas Y Que Cuando Quería Saber Lo Que El Pueblo Quería Llamaba A Los Sacerdotes Pero Ahora Nosotros Somos Un Reino De Sacerdotes Pero Hay Que Edificar El Sacerdocio El Sacerdote Es El Que Representa La Dignidad De Dios Ante La Familia Ahora En Israel El Sacerdocio Levítico Representaba La Dignidad Del Pueblo Ante Dios Ahora La Dignidad De Su Familia Depende De Usted Como Sacerdote Y Tiene Que Edificar Con Piedras Preciosas Una Piedra Preciosa Resalta Las Hermanitas Cuando usan Anillos Con Piedras Preciosas Hasta Así Se Hacen Las Hermanas Primera De Pedro 2 9 Dice Pero Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Para Posesión De Dios A fin De Que Anuncien Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Las Tinieblas A su Luz Admirable Porque Mire La Práctica Habla Más Que Un Discurso Si Su Familia Está Edificada En El Sacerdocio Ni Siquiera Tiene Que Rogar En La Otra Diaconía Diciéndole Vengan Al Señor Vayan A mi Iglesia Reconcílense Con El Señor No 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 Ni Siquiera Va A Tener Que Hablar El Testimonio Suyo Le Va A A Hablar A Ellos Y Ustedes Cómo Hicieron Para Vivir Tan Felices Oímos Las Carcajadas Oímos Que Los Niños Son Felices Ya No Les Van A Decir Vemos Los Platillos Voladores Vemos Las Escobas Vemos No 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 Es Medio Transporte Los Hermanas Hermanos Mire Vemos La Paz En Que Ustedes Viven Claro Se Restauró El Sacerdocio Hay una Edificación Con Piedras Preciosas La Familia Tiene Que Reposar En Un Verdadero Sacerdocio Hermano Pero Yo No Vivo Con Mi Esposo Pero Fíjense Pues Esa La Sacerdotisa Tú De ahí Y Éntrale A la Edificación Es Importantísimo Esto Ay Dios Ustedes Miren Ya Juanca Le puso Más Acelerador Le echamos La culpa Juanca Pero Lo Bendecimos Hermano Y Solo Edificar Con Piedras Preciosas Es Un Tema Edificar Con Oro Es Un Tema Pero Yo Les voy A Dejar Todo Esto Para Que Usted Vaya Y Cheque Y Revise Edificar Con Madera Es Igual A Salvación Se Recuerda Que Le Dijeron A Noé Edifica Un Arca De Madera Y Eso Implica Salvación Salvación Usted Nunca Deje De Edificar Y De Hablar De La Salvación Nunca Es El Objetivo Central Del Sacrificio De Cristo Las Diaconías A Lo Que Nos Llevan Es A La Salvación A La Salvación Pues Como Empecé Comparando Estas Esto Acá Hermano Ya No Siguió Allá Bueno Las Puertas Son De Madera Y Que Le Garantios Una Puerta Seguridad Entonces La Salvación Con Madera Usted Está Seguro De Su Salvación Y Usted Sabe Que No Es Por Obras Que La Salvación Es Un Regalo De Dios Y Que Ese Regalo De Dios Nadie Se Lo Puede Quitar Entonces Miren Miren Amado En Génesis 14 Hazte Un Arca De Madera De Ciprés Harás El Arca Con Compartimientos Y La Calafate De Por Dentro Y Por Fuera Con Brea Hasta ahí Está Bueno Que Las Diaconías La Palabra La Justicia El Espíritu La Reconciliación Nos Van A Llevar A Que Edifiquemos Con Oro Con Plata Con Piedras Preciosas Y Con Madera Ahora Hay Un Problema Que Muchas Veces La Iglesia No Está Edificando Ni Con Oro Ni Con Plata Ni Con Piedras Preciosas Ni Con Madera Hermano Pero La Obra Va A Ser Probada Con Fuego Y La Madera Fuego Y Más Con Brea Si pero Esa Te la Regaló Dios Como Le va A Hacer Dios Para Que No La Queme No Se Pero Te la Va A Garantizar Entonces Mira Mira Esto De Aquí Ya no Quiero Que Edifiques Con Edificar Con Hojarasca Es Edificar En Apariencia ¿Qué es La Apariencia Aquí De una Cosa Y afuera Otra Tenemos Que Ser Los Genuinos Los Mismos Dentro Y Fuera De la Iglesia En el Trabajo Donde Vayamos Tenemos Que Ser Los Mismos Comprados Con La Sangre De Jesús Porque Si Eso Acontece Que El Cristiano Vive En Apariencia Tiene Lejos Las Diaconías Tiene Lejos Los Elementos De La Edificación Entonces Con La Grandeza De Tu Poder Has Destruido Los Que Se Opusieron A Ti Desataste Tu Furor Y Los Consumió Como Jarasca Hermano La La Gente Que Edifica Con Apariencia A Veces Dice Es Que Yo No Estoy De Acuerdo Con Apóstoles Hermano Si No Está De Acuerdo Con Nada Yo No Estoy De Acuerdo Con El Hermano Anciano Porque Dice Que La Palabra Dice Si No Está De Acuerdo Con La Palabra Hermano Que Está Haciendo Tendría Que Ir A Revisar Las Diaconías Del Fundamento Que Es Cristo Para Que Entonces Empiece A Edificar En Unidad Y Quite Todas Las Cosas Viejas Y Ven A Instituir Las Cosas Nuevas Edifique En Unidad Edifique En Compartir La Bendición Y Edifique También En Su Sacerdocio Porque La Apariencia Nos Lleva A Una Situación Sin Fundamento Sin Peso Y Esa Si Agarra Fuego Usted Ha Visto Que Aquí Hay Unos Grandes Incendios En Los Bosques Por La Ojarasca Ni Fuego Le Prenden A veces Un Pedazo De Botella Se Quedó Por Ahí Le Hizo De Lupa Y Eso Hizo Que Se Encendiera El Fuego Entonces El Que Edifica Con Ojarasca O Con Apariencia Por Cualquier Cosa Agarra Fuego Hermano Agarra Pleito Pues Hay Que Llevarlo A La Edificación Cual Me Falta Según Pablo Paja Le Dice Edificar Con Paja Es Esclavitud Usted Se Recuerda Que Israel Edificaba Con Paja Esclavitud Esclavitud Nadie Nadie Puede Hablar De Que Lo Liberó El Señor Si Sigue Esclavo De Lo Que Lo Dominó La Diaconía Nos Lleva A Nos Que La Palabra Nos Liberta Que Cristo Es La Libertad Que Donde Está El Espíritu De Dios Hay Libertad Entonces Ya No Hay Esclavitud Si Tiene Las Diaconías Entonces hermano Edificar Con Paja Es Aquella Gente Que Permanece Esclava Quizá De Un Pecado O Quizá De Algunas Áreas En Su Alma Que Lo Están Llevando A Detenerse Y No Avanzar Por eso Pedro Escribe Y Dice Que Les Prometen Libertad Cuando Ellos Mimos Son Esclavos De La Corrupción Pues Cada Cual Es Hecho Esclavo De Lo Que Le Ha Vencido Y Dice En El Verso 20 Porque Si Los Que Se Han Escapado De Las Contaminaciones Del Mundo Por El Conocimiento De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Se Enredan De Nuevo En Ellas Y Son Vencidos El Último Estado Les Viene A Ser Peor Que El Primero Dice Hermano Que Ya vieron La Verdad Ya vieron Las Diaconías Ya vieron Los Fundamentos Ya vieron Los Elementos De La Edificación Entonces Cómo Viene A Ser Esa Persona Si Ya Conoce Por eso Dice Que Es Más Fácil Reconciliar O Evangelizar Y Convertir Que Reconciliar Ah No Yo Ya Sé Lo Que Van A Dicir Ahí Que Me Al Infierno Que Va A Caer Juicio De Dios Que No Sé Qué Es Si Ya Sabe Un montón De Rollos Que Y Hasta Mal Aplicado Se Los Hace Pero Es Su Justificación Entonces Mire Hermano Y Hermano Esto De La De La Paja Es Algo Que La Iglesia Tiene Que Trabajar Para Que La Gente No Viva En Esclavitud No Viva En Apariencia Y Que Empiece A Trabajar Su Sacerdocio Que Empiece A Trabajar El Compartir Su Bendición Aunque Le Podría Decir Que Los Que Están En Los Primeros Dos No Tienen Bendición Para Compartir Para Edificar En Plata O Sea Los Que Están En Paja Y En Ojarasca No Tienen Bendición Van A Estar En Necesidad Por Lo Menos Que Empiecen Por Alcanzar La Salvación Cuando Alcancen La Salvación Van A Poder Van A Empezar A Recibir Rendición Y Entonces Van A Poder Edificar En Plata Cuando Edifiquen En Plata Van A Buscar La Unidad Y Entonces Van A Edificar En Oro Y Cuando Ya Edifiquen En Oro Se Van A En Reconciliación Y La Palabra Son Fundamentos De Su Que Hacer En La Vida Como Cristiano Eso Lo Va A Llevar A Ser Un Cristiano Victorioso Por Eso Dicen Que Los Ministerios Fuimos Puestos Para Capacitar Para Que Los Santos Para Que Ustedes Edifiquen Y Esa Es Una Función De La Iglesia Hoy Mañana Y Siempre Hasta Que El Señor Venga A Manera Que Podamos Ser Hallados Aprobados Lo Invito A Que No Edifique En Paja Si No No Va A Poder Cantar Aquel Himno Que Dice Manda Fuego Señor Manda Fuego Que Le Basaría Entonces Tendríamos Que Cantar El Himno Distinto Eran Paja Señor Eran Pajas Secaron Fuego Eran Hojarascas Señor Entonces Mire Amado Tengo Que Ir Concluyendo Las Diaconías La Palabra La Justicia El Espíritu Y La Reconciliación Que Son Las Cuatro Diaconías Lo Van A Llevar A Saber A Usted Que Es El Mismo Jesucristo La Palabra Es Cristo La Justicia Es Cristo La Reconciliación Es En Cristo El Espíritu Es Cristo Entonces Vamos A ver Que Todo Gira Alrededor De Cristo Y Que Eso Que Estaba Así Se Se Lleva A La Práctica Cuando Nosotros Empezamos A Edificar Con Oro Buscamos La Unidad Entre Todos Ya no Vi al Hermano Fulano Pues Llámalo Cómo Estás Hermano Qué Te Pasó No Te Vimos En Iglesia Busque La Unidad Busque La Unidad El Hermano Fulano Dice Que No Tiene Trabajo Hermano Busquemos Cómo Compartimos La Bendición Con Él Y Ya Vio La Bendición Nota Que Nos Espera Después De Compartir La Bendición Tu Luz Era Como El Mediodía ¿Cómo Es La Luz Al Mediodía Hermano Radiante El Señor Será Tu Retaguardia Dice O sea Donde No Miras Qué Enemigos Te Quieren Atacar Él Es El Que Va Cubriendo Tus Espaldas Él Es Tu Guarda Espalda Y Una Cosa Muy Importante En La Iglesia Puede Ser Fuerte Cuando Tenemos Familias Fuertes Sacerdocios Restaurados Sacerdocios En Ejercicio Sacerdocios Con Temor Y Reverencia Al Señor Tenemos Familias Firmes Estables Y Que Anhelan Estar En La Casa Del Señor Porque La Salvación Nos Fue Llevada Por Medio De Jesucristo Nos Fue Llevada Por Medio De Jesucristo Dejémoslo Aquí Póngase De Pie Ya Empatamos El Partido Cero Cero Quedamos Entonces Mire Amado Cuántos Tienen a Cristo En su Corazón Tiene La Palabra Tiene La Justicia Tiene Tiene Espíritu Y Tiene La Reconciliación Tiene La Base Para Poder Edificar Con Oro Tiene La Base Para Buscar La Unidad El Mismo Jesús Dijo Que Tú Y Yo Como Somos Uno También Ellos Sean Uno Con Nosotros Incline Su Rostro Y Dígale Señor Que Estos Fundamentos Se Afirmen Que Estos Fundamentos Se Afirmen En Mi Corazón Tu Palabra Tu Justicia Tu Espíritu Y Tu Reconciliación Que Sean Elementos Que Me Permitan Edificar Con Oro Buscando La Unidad De La Familia La Unidad De La Iglesia La Unidad Ministerial Y Que Esa Unidad Nos Haga Ser Vigorosos Fuertes Que Podamos Señor Edificar Con Plata Que De La Bendición Que Tú Envías Nosotros Podamos Compartir La Bendición Que La Bendición Que Tú Nos Has Traído Podamos Hacerle Llegar De Esa Bendición No Solamente A Tu Casa Sino Al Que Tiene Necesidad Que Podamos Señor También Fundamentar Nuestro Sacerdocio En la Casa Para Que Nuestra Esposa Nuestros Hijos Aprendan El Temor A Ti Se Cumpla El Salmo Que Será Como Vida Plantada Fructífera Que Nuestros Hijos Serán Como Olivos Junto A Las Aguas Así Bendecirá El Señor Al Que Le Teme Hermano No Tienes Más Nada Tú Que Conocer Que Su Palabra Más Que Anhelar Que Su Justicia De Más Que Participar Que De Su Espíritu Y Su Reconciliación Para Que Venga Sobre Tu Vida Bendición Sobre Bendición Hay Alguien Entre Nosotros Que Que Necesita Que Podamos Ponerlo En Las Manos Del Señor Para Que Le Diga Señor Yo Quiero Edificar Con 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 Oro Con Plata Yo No Puedo Ahorita Quizá Pueda Decir Yo No Puedo Ahorita Edificar Con Con Plata Ni Con Piedras Preciosas Ni Con Madera Pero Habrá Alguien Entre Nosotros Que Le Quiera Decir Al Señor Señor Yo Yo Quiero Esa Bendición Yo Quiero Esa Bendición Y Que Quiera Venir Al Altar Y Decirle Al Señor Señor Yo Yo Creo Que Esto Es Una Oportunidad Para Tu Vida Yo Quiero La Bendición De Compartir Tal vez Has Tenido Bendición Y Y No Has Edificado Con Plata Compartiendo Tu Pan Con El Necesitado Pero Puedes Decirle Hoy Señor Yo Estoy Abierto En Mi Corazón Para Que Tu Santo Espíritu Me Guíe A Compartir A Edificar Con Oro En Unidad A Edificar Con Plata Compartiendo Mi Bendición A Edificar Con Piedras Preciosas Edificando Mi Familia Y Mi Sacerdocio Yo Vengo En El Nombre De Jesús Bendiciendo A Estos Marones Siervos Tuyos A Esta Iglesia Llena De Hombres Y Mujeres Siervos Y Siervas Para Que Cada Día Profundicen Señor En Tu Palabra En Tu Justicia En Tu Espíritu En Tu Reconciliación Y Que Busquen La Unidad Que Busquen Compartir La Bendición Que Busquen Consolidar Su Familia Y Que Busquen En El Nombre De Jesús Señor Amado Sostener La Salvación Que Puedan Abandonar Señor La Edificación En Apariencia Que Puedan Abandonar La Edificación En Esclavitud Y Que Vengan A Conocer Tu Diestra Que Cada Una De Tus Hijas Que Cada Una De Tus Siervas Reciba La Bendición Señor De Buscarte De Servirte De Edificar En Unidad De Honrarte En Unidad De Honrarte De Compartir Su Bendición De Edificar Su Casa De Guardar La Salvación Ay Señor En El Nombre De Jesús Que Tu Manto Cubra Señor Que Tu Manto Llene Que Tu Manto Defienda A Cada Uno De Mis Hermanos Y Mis Hermanas Y Que Cuando Ellos Alcancen El Ejercicio Pleno De Las Diaconías Puedan Tener Dios La Recompensa Que Esperan Padre Gracias Yo Bendigo Señor A Cada Uno Por Nombre Y Te Ruego Dios Que En Tu Nombre Se Afirmen En Tu Nombre Se Afirme Tu Palabra En Tu Nombre Se Afirme Tu Justicia En Tu Nombre Se Afirme Tu Espíritu Y En Tu Nombre Se Afirme La Reconciliación Para Que La Edificación Sea Firme Duradera Señor En Cada Uno En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Jesús Lo que harás En Yo Yo Creo En Ti Oh Señor En Lo que harás En Mi Si Yo Creo En Ti Jesús Y En Lo que Harás En Mi En Mi En Mi En Mi Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Hora Precioso Hijo Hijo Dios Recibe Toda La Gloria Recibe Toda La Honra Precioso Hijo De Dios Y Quiero Levantar A Ti Mis Manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenes Del Lugar De Tu Presencia Y Descender Tu Poder A Los Que Estamos Aquí Creo En Ti Jesús En Lo Que Harás En Mi Creo En Ti Jesús En Lo Que Harás En Mi En Mi En Mi En